¿Está bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Sol, vea lo que se metió en ese problema! ¡Pasito Dino! ¡Dino! Buenas tardes. Ahora se está cortando la llamada. ¿Eso cómo lo vuelve a ir a Sol? ¡Sol! Se está agarrando su problema, mire eso. ¡Pasito! ¡Dino! 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 Sigan jugando, venga. Venga, sigan jugando. A ver, Dino. ¡Pasito! de azul pasito sol pasito que se tiene esta boca toda grande bueno venga chicas jugando acá lucha lucha pasito pero y este también es como vean se encontraron los dos bebés la golden retriever sol y el bebecito dino ah Ricardo yo tengo un hit de de noviembre a las 12 de la mañana en las 167 con la autopista norte pasito sol ¿me puede acompañar? si va a mí que hay allá yo me toca mirar yo necesito saber si lo que es es para que entiendan como a mí pasito sol sol pasito ay que le estás pasito ya 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 niños ya ya niños ay dios mío pasito pasito lejos de mano lejos de papá